Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Quique, aunque la gran mayoría de personas me conocen como Little Sadie. ¿De dónde vienes? Vengo de Alcoy, una ciudad de Alicante. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Pues vengo a cantar una canción que compuse ahora ya siete años. ¿Y a quién se la dedicas? ¿Se la dedicas a alguien? Pues se la quiero dedicar sobre todo a todas las personas que hayan pasado por lo mismo que yo. Así que espero que les pueda servir de algo. Todo empezó con una depresión que cogí al empezar el instituto. Sobre todo por tema de bullying y comencé a aislarme. En ese momento yo lo que quería era desaparecer. Tendría 15, 16 años y no tendría más. Y que con esa edad pienses que la única solución y que la mejor opción posible es quitarte la vida. Estuve como dos, tres años más o menos con anorexia. Llegué a bajar hasta los 40 kilos. Empiezas a notarte esquelético, empiezas a notarte con ojeras y demás, pero tú te ves bien. O sea, y no bien tampoco. Te ves gordo. La anorexia empieza contigo, pero acaba también con tus familiares. Empiezan con los, tu hijo se está matando y no podemos hacer nada para solucionarlo. Y yo me acuerdo que mi familia lo pasó bastante mal. A mi madre para mí es lo más grande que hay. Sinceramente, sin ella yo no, ahora mismo no estaría aquí. La actuación de hoy se la dedico a toda la gente que se siente identificado por desgracia con esta canción, pero sobre todo a mi madre y a mi familia, que es quienes lo han tenido que vivir en primera persona. Todo empieza con una mentira, el resto viene solo. Si preguntan, me duele la cabeza y callo. Me voy por esa puerta si me insisten demasiado. Mamá, ¿desde cuándo hacer deporte es malo? Y una hora me parece poco, mañana haré tres. Después fueron cuatro, más tarde fueron seis. No es para tanto estar dos días sin comer, solo quiero agua, joder. Dejadme en paz, me encuentro mal, no es nada, ya se me pasará. Quizá un poco de pan servirá para que me olviden. Mientras una voz me dice, mírate qué asco das. Me duele la barriga cuando acabo. Una sensación incómoda me lleva hacia el lavabo. Y una báscula me dice que ha aumentado un kilo. Y vomitar me da miedo, pero piensa en cada insulto. Y son cinco minutos de pasarlo mal. Me seco una lágrima que me salió y sonrío. El espejo me devuelve la sonrisa. Después lo limpio todo y finjo que nada ha ocurrido. Y la gente me empieza a decir que me notan genial. Que cuál ha sido el truco para adelgazar tan rápido. Por un momento siento tener autoestima y soy feliz. Me odian, pero solo por envidia. Y será el momento de dejarlo. No, no. Me costó mucho trabajo. Caigo de repente, me despierto en el hospital. Ingresado por urgencia, solo nos queda rezar. Pasa de problemas, tía. Y cuánta hipocresía me he encontrado yo. Te dirán que solo importa el interior, pero te ignoran. Y tú puedes dejarlo y lo conseguirás, lo sé. Ana y mía son dos monstruos que contigo no podrán. Yo pasé por esto, no me sentí comprendido. Pero cambié y estoy vivo. Piensa un poco más en ti y un poco menos en los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Enrique, has hablado de los TSA, de los trastornos de comportamiento de la alimentación. ¿Lo has vivido? Sí, de hecho, casi estuve a punto de acabar con mi vida. Tanto una depresión como una anorexia. ¿Cuánto hace de esto? Empezó a los 13 años como un día tonto. El día tonto se acabó convirtiendo en una depresión. La depresión acabó aislándome completamente del mundo. Y ese aislamiento acabó trayendo la anorexia cuando a mí ni siquiera me importaba una talla. No sabía que existían las calorías. Y lo que acabó siendo como algo que no me importaba, acabó siendo una obsesión para mí que casi acaba conmigo. Mucho ganito. Yo soy nuevo en Got Talent y estas cosas que pasan me alucinan, ¿sabes? No venía preparado muchas veces para vivir estas cosas. Hay momentos emocionantes, pero tener aquí a alguien delante, con tu edad, que eres muy joven, con un problema que le ha hecho casi perder la vida, como nos contabas. Y que, como terapia también para él y para ayudar a los demás, venga aquí a un escenario delante millones de personas, cante esta canción que la has compuesto además tú. Es un gran mensaje para todo el mundo, es valiente por tu parte y a mí lo que me dejas es emocionado desde que empiezas hasta que acabas. Mil gracias. Mil gracias, de verdad. A ver. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Risto. Yo no quiero restarle ni un ápice de importancia a lo que te ha ocurrido y a lo que le ocurre, desgraciadamente, a mucha gente. Y agradecerte también que dediques tu talento a ese tipo de mensajes. A mí me parece genial. Cierro paréntesis. Lo apartamos. Yo no tengo que juzgar eso. Yo tengo que juzgar la actuación. Y a mí, como actuación, me ha faltado un poco más de curro a nivel armónico, a nivel de todo lo que rodea a la canción. Es que esta canción realmente no nació para ser canción. Nació como para despedirme de toda esta época porque fue cuando empecé a darme cuenta de cómo estaba yendo mi vida y fue cuando dije, se acabó hasta aquí. Claro. Pero es la canción que has elegido para venir aquí. Sí, 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 por supuesto. Yo, sinceramente, tengo que decir que deja mucho que desear. Sí, pero hay que tener valor para venir aquí y contar su historia. Es verdad que me he metido de lleno en todo lo que estabas contando, en toda tu historia. Es verdad que hay muchas veces que rapean o cantan tan rápido que yo ni me entero y aquí he entendido todo a la perfección. Te he visto a ti, te he visto un poco revivir todas aquellas cosas por las que tú pasaste, que me alegro que sea hace muchos años. Y que ojalá tu ejemplo sirva para mucha gente que valore su vida de una manera. Enrique, tú sabes lo que es un TCA, sabes que es el infierno. La gente piensa que es una cuestión de estética, que es que quieres estar guapo, que es que quieres ser delgado, que es que quieres gustar. No sé si es el problema. Siempre hay un grave problema detrás, que hay que trabajar, porque es una enfermedad muy grave. Ojalá que sirva de algo, de verdad. Muy grave. Gracias, Enrique, por estar aquí. Mil gracias. Gracias a ti, siempre. Te doy un sí. Mil gracias. Se lleva el sí de paz. Enrique, para mí eso sí. Muchísimas gracias. Yo digo no. Enrique, en este caso, dice que no a la canción, no al mensaje. Enrique, qué grande es el poder de la música. Para mí eso sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.